Hola amiguitos, el día de hoy vamos a jugar Mega Hotel Ticón, la parte 2 A ver, vamos a comenzar Cargando, cargando Ya, ya lo voy a hacer Eh, amiguitos, yo avanzo un poquito más, miren Ya avanzo un poquito Ya se me volvieron tanto, amiguitos Aquí te voy a seguir A ver, voy a ir a... No, lo voy a alcanzar No, lo voy a alcanzar No, lo voy a alcanzar No, no lo voy a alcanzar No, lo voy a alcanzar No, lo voy a alcanzar ¿Qué es esto? A ver, comprar... ¿Qué señal? Ah, creo que es como esto Lo que hay ahí A ver Voy por más dinerito Más dinerito y más dinerito Y un poco más No sé por qué ganó más dinerito Ahora, no sé Ay, me lo gasté para la señal Ah, es una cafetería Una cafetería, amiguitos No sabía que podía tener cafetería Más dinerito, más, más, más Más dinerito Mucho dinerito Y más Ahora me voy a comprar A ver Y ya Ya me alcanzó Ahora van a venir a por el café Todos van a venir Acá que puedo comprar Ah, el elevador ¿Se acuerdan del elevador? Solo me lleva al piso uno Ah, ya puedo comprar una habitación Amiguitos Ya terminé aquí Hola Ya terminé Ahora más Me voy a ir a comprar la habitación La primera habitación Uh, 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 uh ¡Ajú! La primera habitación. A ver, voy por más dinerito. Voy a recolectar muchísimo dinero para tener canto. A ver, voy a recolectar muchísimo dinero para comprar todo. Hoy ya volví, amiguitos. Estoy recolectando muchísimo dinero. Más dinero, más. Más dinerito, más. Voy a comprar todo. A ver, ya me alcanza. Ahora voy a comprar la habitación. A ver. Y voy a comprar la cama. A ver. ¡Sí! Ahora qué bonito se ve. Ay, no, no me alcanza. Miren, amiguitos, cómo se ve de bonito. Mi hotel cada vez mejora. Cada vez mejora. A ver, voy a comprar el dinerito. Un poco más dinero. ¡Sí! Un tunazo había del dinero. Más dinerito, más. Vengan todos, porque va a haber muchas habitaciones para que vengan a dormir. A ver si ya el señor, el dueño, ya se va. Porque solo está sentado ya. A ver. Voy a comprar. Ok, muchas cosas. ¿Ya? Ay, no. ¿Por qué tantas cosas? Ay, ¿por qué todo cuesta muy caro? Ahí voy. Por más dinerito. A ver, voy a esperar. Para ver cuánto dinero. Se recolecta. Wow. La mujer, este, teletransportadora. Acaba de venir. Y después, rum, se fue. A ver, creo que con esto ya. Ya me voy. Ah, compré la habitación. Muchas cosas hay que comprar aquí. Muchísimas. Porque es un mega hotel. Por eso se llama mega hotel pico. Uy, ya terminé. Sí, miren. Ya terminé. A ver. Wow. Ya terminé. Eh, amiguitos. ¿Por qué la tele no tiene nada? Miren cómo se ve. Todo gris y... Bueno, ya me voy. Parece un cuadro en vez de una tele. A ver. Ah, ya lo puedo comprar. A ver, ahí voy. ¿Qué hará por aquí? Ah, miren. Aquí se puede comprar algo más. No sé qué será. ¿Una huerca? Sí, una huerca. Porque, miren. Es el mismo tamaño de una huerca. Es una manera divertir cuando haya una huerca. No, vete. Es el mismo que... Vino, vete, vete, no. Es mi cafetería. Mi café. Mis precios. No, vete. Vete. What? Ah, no, vete, vete. Vete, no. Vas a asustar a todos. Vete. Vete aquí. Vete. Vete, lo quiero bañar. No, no puedo, ya. Ya me voy. ¿No se puede hacer otra cosa? No, yo no quiero sacar. Ah, rapero. Rapero, no vengas. Ah, ya quiero que se vaya. Ese rapero. Me va a robar todo. Ese rapero. A ver, ya me voy a comprar la habitación. ¿Estás viendo los peces? Pues ahógate. No, no lo puedo ahogar. Ya me voy. Ay, ese rapero. Ya lo compró. Y ya lo compró. Uh, 102. Habitación 102. No, no me alcanza. No me alcanza. Esa es la habitación 102. Y esta es la habitación 101. Ahora todos pueden. Oye. Ay, no. Ja, ja. No te puedes ir. Ja, ja. Ay, no sabe, no sabe. No sabe cómo usar el elevador. Buenas. Buenas. No sabe. Ahí está. Ahí se va a quedar. Ahí se va a quedar. Para siempre. No sabe, no sabe. Uh, uh, uh. Vete, vete, ratero. Vete de aquí. Vete, ratero. Vete, vete, ratero. Se está de aquí. Vete de mi casa. Vete del hotel. Vete. Ay. No se puede hacer nada. Así que lo dejo. Quedar caliente. Nada más que me ayudas, ¿eh? Ayúdame. Para otro revisto. Para ayudar. A ver, más dinerito y más dinerito. Ya me voy. Eh, ¿dónde está? Guau. Se buggeó. Bueno, ya me voy. Eh. Bueno, no, que no me persiga. Ya. ¿No hay tele? Ah, sí. Se puede ver. Tele. Uh, tele. Hay tele. Uh, vete, uh, vete, eh. No, no duermas. No. No. Está haciendo un desastre. No. No. A ver. Ya voy. Para comprar la siguiente habitación. Ya. Ay, dinerito. Má. Ay, dinerito. Má. Sí, dinerito. Ya vete de aquí. Ay, me está molestando este. A ver, ya me voy. Pesado, no vengas. Pesado. No, que. Ay, que pesado. Ay, que pesadísimo eres. Ya me voy. Ya me voy de aquí, amiguitos. En un rato vuelvo. Para que esto se vaya. Adiós. No. Adiós. Y me sigue. No, sí, adiós. No, no, no. Ja, ja. No, 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 sigue. Ay, cómo lo puedo sacar. A ver, creo que ya sé cómo hacerlo. Adiós. No, pero vuelvo a reparecer. No. Quiero saber dónde está. Ya lo saco. No, no. No, no, no. No, ya me dio. Ya me dio. No, no, no. No, 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 no. No, no. No quiero saber nada, Dios. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay. ¿Qué por qué viene aquel? ¿Qué por qué viene aquel? Amiguitos ¿No es este? Regenerat Si es este Ya me voy Ya no quiero saber nada ¿No es este? No es mi hotel